Vamos a recibir a otras de las candidatas en este caso. Cristela, adelante. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vos? ¿Cómo andás? Todo tranquilo acá. ¿Todo tranquilo? En campaña. En campaña, ¿no? ¿Otra vez en campaña? Sí, otra vez. ¿Te gustan las campañas? Sí, cada una tiene sus cosas, ¿no? Es en esta oportunidad una campaña nacional que me toca participar y en la que estoy muy contenta por lo que eso representa. Sí. Adelante, por favor. Contenta. Sí. Y eso de estar contento, ¿forma parte de ya tener una trayectoria política, haber hecho muchas campañas? ¿Es algo que te gusta, es una pasión? ¿Qué es? Sí, bueno, la política es parte de mi historia, ¿no? De mi historia familiar, de... Siempre digo que soy peronista, desde antes de tener uso de razón, porque fue un modo de vida, digamos, de estar involucrada en actos partidarios. Nunca me fue ajena la política. No siempre milité, porque un tiempo por ahí destiné a la profesión, a la formación, pero bueno, cuando se fueron dando ciertas condiciones, como lo que fue el avance de Cambiemos y el PRO en el país y en nuestra provincia, bueno, ahí me resolví por militar, por poner el cuerpo, así que estoy, de alguna manera, muy involucrada en la política, en roles institucionales también, porque estoy en la conducción de mi partido, que es el Partido Justicialista. Y bueno, candidata es la segunda vez que soy, y en otra oportunidad, en la campaña provincial anterior, fui candidata a concejal. ¿Cuesta ser peronista ahora? No, es un momento hermoso para ser peronista. ¿Sí? Sí, porque se están dando todas las condiciones de formar parte de lo que yo digo puede ser una gran gesta histórica que puede recuperar el Estado Nacional y ponerlo nuevamente en manos de un gobierno que garantice los intereses nacionales y populares. Así que yo creo que es el momento más oportuno para ser peronista y ser justicialista y representar justamente las banderas del justicialismo. Necesitamos volver a tener un país más inclusivo, con más justicia social, recuperar la soberanía, recuperar la independencia económica. Así que creo que es el momento más oportuno para ser peronista. ¿De alguna manera en estos años se ha perdido algo de lo que es el tema ideológico, estar defendiendo incluso los dogmas de un determinado partido de demás, o crees que no? Yo creo que hubo un proceso por ahí de desinstitucionalización de la política, también contribuido a lo que ha contribuido el partido gobernante a nivel nacional, con campañas publicitarias, mostrando a la política en un rol secundario y resaltando lo que puede ser la administración, digamos, casi con un enfoque empresarial y marquetinero de lo que es la política, con, digamos, conceptos vinculados a cosas nimias, o hablando de la felicidad, del bienestar, de lo momentáneo, como algo sin sustento, porque la verdad que hemos retrocedido mucho en materia de bienestar, ¿no es cierto? Es solamente algo publicitario. Yo creo que ellos, por una necesidad, han vaciado de contenidos ideológicos y políticos al debate justamente político. Pero, bueno, estas cuestiones son cíclicas, digamos, yo creo que ahora hay nuevamente un renacer de lo que son los debates políticos, que los distintos actores y sectores se vuelvan a involucrar en política. Hoy estamos hablando de un gran consenso, nuevos acuerdos sociales para este gran frente de unidad que se armó, donde todos los sectores participen y pongan, digamos, sobre la mesa cuáles son las necesidades de cada sector, de los trabajadores, de los empresarios, de los sindicatos, de las organizaciones sociales. Y eso le da vida y cuerpo nuevamente a la política, al diálogo, al debate. Después de tres años y medio, les ha tocado a ustedes estar en la vereda de la oposición, ¿no? ¿Qué han visto? ¿Qué errores han marcado ustedes desde este mismo frente que se compone incluso de muchos integrantes que ya han estado en gobiernos anteriores del peronismo? Digo, ¿cuál es la observación, la crítica que han hecho, digamos, de decir, bueno, ahora es otra etapa y esto que se hizo ya no lo debemos hacer? Respecto a... A lo político, a lo político. No, pero ¿a la oposición, o sea, al gobierno nacional o al anterior gobierno? No, al gobierno anterior, justamente. Al gobierno anterior, bueno. Bueno, yo lo dije en otra oportunidad, algo que resaltó Alberto. Esta fórmula que se constituyó de esta manera con Alberto y con Cristina, ya en su constitución dice mucho, ¿no? Que sea una fórmula con personas que no han estado siempre de acuerdo en todas las medidas que había para tomar. Y Alberto lo resaltó, eso dice, bueno, nadie va a valorar esto, pero en realidad que Cristina me haya elegido a mí es su mayor autocrítica. Bien. Y ese concepto está muy bueno porque se sustenta un poco en todas las cuestiones que justamente hay por mejorar o que no había un consenso en ese momento de algunas medidas que se han tomado. Una de ellas es, por ejemplo, la cuestión del cepo. Alberto dijo que ya no va a volver a haber cepo porque era una medida que, por un lado, favorecía porque impedía la fuga de capitales o impedía los capitales golondrinas que venían, cambiaban su dinero en dólares y se los llevaban, pero tampoco permitía ingresar dólares. Entonces él dice que va a haber que buscar algún otro mecanismo. Bueno, y así yo creo que muchas cuestiones están para rever y yo creo que por eso Cristina justamente habla de un nuevo contrato social, con nuevos acuerdos sociales, donde todos puedan aportar al diálogo, al consenso, a una mayor, digamos que la sociedad también se involucre más en la toma de decisiones para dar una mayor legitimidad a las políticas públicas y a las políticas sociales. ¿En este Frente de Todos hay una diferencia en cuanto a, digamos, a mayor interés hacia las provincias, hacia los esquemas provinciales? Sí, yo creo que estamos en un momento crítico, donde en caso de ganar, que todas nuestras esperanzas están puestas ahí, en caso de ganar va a haber que hacer dos cuestiones. Por un lado empezar a ver cómo se arregla, se solucionan las medidas macros que tienen que ver con el endeudamiento, con la inflación, con las tarifas que están dolarizadas, con sueldos especificados y todas estas situaciones económicas, pero que repercuten fuertemente en lo social. Y después sí empezar a ver cómo aportar al federalismo. Hay, digamos, muchos apuntan a la cuestión de la coparticipación, pero es algo que no es tan difícil de resolver, porque, digamos, ante la eventual situación de que todas las provincias reclamen una mayor coparticipación, se desajusta a todo el sistema. Entonces no es tan fácil reacomodar eso. Habría que pensar, tal vez, en integraciones regionales, también en pensar en cómo integrar el norte, integrar el sur, no solamente provincia a provincia, pero sí, claramente, hay que ir construyendo un país un poco más federal. ¿Costó la conformación de la lista esta vez? Mirá, como siempre, para nosotros tenemos muchas idas y vueltas. El frente se ha cerrado a último momento con la incorporación de Cacho Bárbaro, que inicialmente tenía otra postura, quería ir a un aspaso, luego entendió que era importante que estemos todos juntos y no debilitar por ahí este gran frente de unidad. y así fue, tanto el cierre del frente como el cierre de las listas, fue decisiones de última hora, pero siempre con una idea y un concepto general que la mayor unidad, que haya mayor representatividad de todos los actores y sectores en este frente, era la idea matriz de todo esto, que fue un poco los lineamientos que seguimos también del Partido Justicialista a orden nacional. Y bueno, desde nuestro lugar, a mí me toca representar en este caso al Partido Justicialista, estamos en un tercer lugar de esta lista y esto es así también porque justamente el partido ha entendido también la importancia de ceder los espacios a quienes por ahí tienen, en el caso de Cristina Brites, que ya es diputada nacional y ha tenido un desempeño digamos conforme a lo que necesita el pueblo misionero y Cacho Bárbaro que tiene un buen caudal de votos, tuvo un buen desempeño en las elecciones provinciales, así que el Partido Justicialista ha cedido sus espacios en función de que se conforme este frente de esta manera. De alguna manera es lo que se pide a nivel nacional, ¿no? Exactamente. que haya la mayor cantidad de actores y sectores que representan el movimiento nacional. Todos tenemos nuestras facetas, nuestros modos, nuestras particularidades, pero los diputados que integramos de esta lista de alguna manera tenemos un gran acuerdo que es cuál es el modelo de país que queremos para la Argentina. ¿Cuáles serían los dos o tres primeros puntos que llevarían los diputados electos eventualmente al Congreso de la Nación, del Frente de Todos? Y bueno, un poco tiene que ver con la situación que está atravesando la provincia de Misiones, el sector agrario, el sector de la economía regional está muy golpeado por las políticas del gobierno nacional, así que inmediatamente obtener medidas protectoras para ese rubro, para esa también revisar un poco lo que pasa con las pymes, acá en la provincia se han cerrado muchísimo y en la provincia digo porque la situación del sur no es distinta a la que nos pasa acá con Paraguay, la frontera con Brasil, entonces es algo que afecta no solamente a las localidades de frontera sino un poco a toda la provincia y hay que ver qué hacer para que el trabajo de la industria nacional y el trabajo de los misioneros valga y sea rentable y bueno a medidas que apoyen justamente a eso y que piensen en nuestra provincia como una provincia que por ahí está desfavorecida por la situación en la que se encuentra y bueno y después hay otras cuestiones que escapan a lo netamente provincial pero ver cómo hacer también cómo contribuir al tema inflacionario porque digamos Misiones tiene por ahí dos o tres fuentes de empleo el sector privado que está en una situación crítica el sector público que a los empleados públicos no le alcanza para la canasta básica por la inflación y bueno después el sector de las economías regionales yo creo que fuertemente hay que apuntalar esos tres sectores bien a pasar las pasos primero primero a pasar las pasos y después en octubre la gran victoria porque una patria más libre justa y soberana va a ser hija de estas victorias bien Estela muchísimas gracias a vos éxitos chau chau ¡Gracias!